Alerta, ya llegó el martes, el único poderoso, no, 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 pare Solamente he sentido que no ha perdido, la competencia ha llegado, no hay ningún predico Yo soy el mandamás que no podrán parar, mi temario está el estilo para ponerte a bailar Por eso nada, tanta tontería, no estará como una presa, no dará una tira No compiten, no me reten, serán los mejores, sé que antes de que vos escuchas, mira esta canción Me penámbra de la luna o uranación, estallando nuevamente y brincando de emoción La que se pide, la mira, ya enloqueció, la placa, la cola gorda, mira, ya rebotó Las hormonas se le suben, se le revolvió, solo canto para mí, no me culpes si soy yo La gente busca ya el ritmo, por aquí yo sonrisos, aquí soy yo No te vayas de aquí, présteme a lesión, rima, si rima, si mi conocimiento La gente busca ya el ritmo, por aquí yo sonrisos, aquí soy yo No te vayas de aquí, présteme a lesión, rima, si rima, si mi conocimiento Empiezo con pelea, me voy yo de aquí, porque en esta fiesta tienen que ser felicio Soy original, no cofeo de aquí, pero ven, a pureza esto está también Raperos, rascamubi, todos ya bailen, porque esto no ha terminado y lo sigo así No importa que sean de otro color, lo que importa es que somos hondureños Felicio ha llegado, ese soy yo, Mr. Mario retomó como explosión Yo de otro mundo o de otro planeta, no lo vado, se queda con la boca abierta La gente busca ya el ritmo, por aquí yo sonrisos, aquí soy yo No te vayas de aquí, présteme a lesión, rima, si rima, si rima, si mi conocimiento La gente busca ya el ritmo, por aquí yo sonrisos, aquí soy yo No te vayas de aquí, présteme a lesión, rima, si rima, si mi conocimiento